Vamos en el marco de la Comisión Nacional, perdón, Regional de Moralización, vamos a poner la presidencia de los casos sobre todo de presiones de las plantas blancas, el tema de la PETAR, que nos preocupa mucho, vamos a solicitarle al presidente Ecopetrol que nos sentemos a verificar todas las inversiones que en esta alcaldía y las pasadas que aún están vigentes, verifiquemos cada uno de los contratos, a ver si eso amerita efectivamente los mayores controles o algún traslado a las autoridades correspondientes por lo que ya todo el mundo ha denunciado. Vamos a llamar al superintendente de servicios públicos, nos preocupa el tema del alumbrado público, lo que se ha pasado por eso, o poner el ojo de ese contrato alumbrado público, que es algo que está pasando en muchas partes del país, alumbrado público es algo que nos preocupa mucho a nivel nacional. Vamos a también solicitarle entonces a la fiscalía que haya un avance mayor, porque viene andando, hay que decirlo, en el caso de la denuncia penal que existe en torno a los presuntos sobrecursos en los arrendamientos de la infraestructura de la alcaldía.